Ayer fue la reunión paritaria salarial, nosotros llevamos unas propuestas, lo que nosotros esperábamos era también tener un monto de incremento, esto quedó para la reunión de la semana que viene, y lo que insistimos, si bien nosotros valoramos esa actitud o este clima de diálogo, porque veníamos de una paritaria corta, que la habíamos firmado en febrero, que sabíamos que teníamos que volver a reunirnos, se da la reunión, nos sentamos, ponemos todas las demandas sobre la mesa, pero necesitamos urgentemente la recomposición salarial. Entonces el jueves próximo queremos sentarnos con un número para poder analizar y ver que los salarios queden por sobre la inflación y la canasta. Si bien, por un lado, valoramos esto de poder sentarnos, bueno, también queremos una respuesta rápida y pronta y urgente, que es lo que manifestamos ayer desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense. ¿Cuánto es un salario mínimo de un docente cuando recién entre los 10? Y hoy de bolsillo está cobrando 33, 35 y la canasta está en 40. Y bueno, si bien no hemos quedado la paritaria corta, fue una decisión acertada porque fue firmada antes de toda esta situación de pandemia y fue acertada haberla hecho a medio término. Hoy es necesario sentarnos a volver a discutir, aparte porque hay una carga extra, que es las herramientas tecnológicas, el dinero que los docentes y las familias también, pero nosotros representamos a los trabajadores, están invirtiendo en todo esto que es la conectividad, tenemos reuniones, datos móviles, Zoom, a veces tenemos que reunirnos y dicen mira, no, me quedan pocos datos, los dejo para corregir, para tener el encuentro con la familia, con el estudiante y bueno, estamos haciendo también, sacando de nuestro bolsillo para renovar las herramientas tecnológicas porque no estábamos preparados para educar a distancia y también para pagar el costo de lo que es la conectividad. Bueno, entonces la nueva reunión sería el próximo jueves. El próximo jueves esperamos poder estar hablando de números.